Esta es una progresión básica que sigo cuando le enseño el estilo libre a los nadadores principiantes. A lo largo de esta progresión, es esencial una postura de la cabeza con la cara hacia abajo. Con la mayoría de los nadadores principiantes, cuanto más alta está la cabeza, más bajos están los pies. Vamos a verlo de nuevo. La cabeza va hacia arriba y los pies se hunden. Esta es la razón por la que aprendemos la respiración lateral. Pero aun cuando estemos de costado, la cabeza va hacia arriba y los pies se hunden. Si dejamos que se asome la oreja, los pies se arrastrarán. No dejen que se asome esa oreja. Entonces, cuando estamos enseñando flotes y deslizamientos, la posición correcta de la cabeza es importante. Cuando floto aquí con la postura de la cabeza hacia arriba, las piernas me sacan del cuadro de la cámara al hundirse. Si bien soy capaz de mantener el deslizamiento con la cabeza hacia arriba al patear, la mayoría de los nadadores principiantes no tienen patadas muy eficaces y sus pies se hunden al fondo. Además de una postura correcta de la cabeza, hay otras destrezas que podemos introducir cuando enseñamos flotes y deslizamientos, las que permitirán a nuestros estudiantes aprender con más facilidad la respiración lateral. Cuando estamos enseñando el flote frontal y de espaldas, también necesitamos enseñar a nuestros estudiantes cómo darse vuelta de adelante hacia atrás. Darse la vuelta es una destreza de seguridad esencial, pero darse vuelta de cabeza lleva a respirar con la cabeza hacia arriba. Una vez más, la postura correcta de la cabeza es importante. Darse vuelta con la cabeza hacia arriba suele llevar a la respiración con la cabeza hacia arriba. Cuando demostramos cómo darse vuelta, siempre debemos empujar con las manos, girar con la cabeza y torcer los hombros. Vean cuando yo empujo, giro, empujo, giro, empujo, giro, tuerzo. Cuando enseñamos deslizamiento frontal, también debemos presentar el deslizamiento lateral. Aquí estoy realizando esta destreza por mí mismo. Si estuviera trabajando con un nadador principiante, sostengo su brazo estirado. Lo ayudo a girar la cabeza y a doblar los hombros en una postura de deslizamiento lateral correcta. Queremos que esté cómodo en esa postura. Veamos estas destrezas para principiantes. Deslizamiento frontal, darse vuelta, deslizamiento lateral. ¿A qué comienza a parecerse? Deslizamiento frontal, darse vuelta, deslizamiento lateral. Debería comenzar a parecerse mucho a una respiración lateral. Si vemos ahora nuestra progresión básica, parece un poco más detallada. Al hacer hincapié en una postura correcta de la cabeza, darse vueltas y deslizamiento lateral al inicio de la progresión, podemos preparar a nuestros estudiantes para la respiración lateral. Una vez que están cómodos con la respiración lateral, la progresión continúa y podemos empezar a trabajar en destrezas más avanzadas como un empuje más eficiente, una patada de seis ritmos, respiración hipóxica, etc. ¡Gracias!